Maite, I need the light. Voy a hacer un vídeo promocional de nuestra actividad el 4 de julio. Es una actividad privada, como no podía ser de otra forma en estos tiempos de COVID. Aquí tenemos parte de las plantaciones de nuestro balcón han venido aquí a la cocina. Aquí tenemos algunas cosas que formarán parte de los ingredientes. Nos vamos con la carne de rey, nos vamos con la chistorra, estos vegetalitos, miras qué lindo. Chorizos. Chorizos. Aquí tenemos las cosas tropicales, aquí tenemos las cosas para combinar. Y bueno, también ha ocurrido una cosa que como venimos del mercado, ha habido una purificación de todos los materiales. Ah, mira, esto lo vamos a hacer hoy a la brasa. Esterilizado. Esto va a ser para unas papas arrugadas. Mira. Le echaron vinagre. No les cuento lo rico que huele eso con vinagre. Y bueno, ya casi todo está listo. Mira, aquí hay hierbabuena. Hierbabuerto que le aman. El perejil. Este perejil es medio raro, italiano. La lechuga rara esta. ¿Cómo se llama, Maite, esta lechuga? Bueno, yo le digo lechuga, pero dicen otro que es acerca. Yo la veo verde y se la echo en las ensaladas. Me da igual. Entonces, señores, esto es lo que nos espera hoy. Este es el video promocional de la actividad, ¿eh? Y aquí tenemos a Piqui Blinder. ¡Aaah!